feliz domingo aquí estamos con las especiales de cvs de febrero 25 al marzo 4 y les tengo una tragedia para mí en la especial que enseñe el viernes pasado le enseñe la especial de pantene lo hice completamente mal bueno no completamente mal mal pero nomás la suma me llegó al 24 no me llegó al 25 y tiene que tener 25 para agarrar los 7 dólares para atrás no le conté que bueno si compramos 6 es 24 y aquí lo tengo en el papel que hice es que yo sé que les hice que hasta el 24 pero ocupamos 25 la regué no puede creer hasta me di cuenta hasta que llegué a la tienda que tenía 24 estoy acostumbrada de la especial que hice cuando compras 20 regresan 5 eso es lo que yo creo que me me en mi mente lo hice bien pero no no estaba bien so las que miran este vídeo hay mucha gente hoy en este cvs bueno vamos a empezar con la especial de pantene hasta que estoy hablando de pantene la pentene está 3 por 12 y hay un cupón en esta semana de png de 5 dólares en 3 y 2 dólares en 3 que va a salir la maquinita roja que es esta maquinita roja que viene aquí con escanea su tarjeta sólo que vamos a hacer aquí está el pantene y incluye el pantene este y el pantene este el tratamiento está a 3 por 12 ya los más grandototes tienen diferente precio y los stylers tienen diferente precio pero ya apenas note yo creo que no vi la otra vez pero también incluye estos que dice 12 en 1 shampoo en condicionador es nuevo no lo ha visto yo yo también incluye el 2 en 1 conditioner están a 3 por 12 yo compré tres de estos y dos de estos y uno de estos para completar 6 ok aquí está mi suma vamos a comprar 6 de pantene que es 24 y como ocupamos 25 para hacer esta especial vamos a agregar un don el don están 99 centavos so ya con el don de 99 centavos está incluido vamos a dar dos cupones de 5 dólares que salieron en el png y el 2 de 3 de la maquinita roja y como agregamos el don vamos a dar 25 centavos que vino también en el png de esta semana en total ya se vamos a pagar 11 50 no 13 no 12 50 no 12 65 no tenía pluma por corregir mi mi mistake son vamos a pagar 12 75 esos 100 taxas pero como quiera todavía sale 83 centavos las botellas de shampoo y 75 centavos el don aquí tenemos ok aquí está mi recibo y aquí tengo los 9 no 6 pantenes unos 6 y les quiero decir que no usé el 2 de 3 dólares de pantene aquí le dice el viernes que yo tenía 5 de 18 ya con 5 de 18 iba a pagar nomás 7 o pues ahora con el don era iba a pagar 7 75 y me regresan 7 eso me sale gratis pero cuando escane mi tarjeta tuvo un error la máquina y ya cuando se arreglo ya no me dio los 2 de 3 de cbs ni el de 75 centavos del chocolate no me los dio soy ya no pude usar este cupón pero con tengan cuidado yo siempre cuando agarro algo yo siempre paso paso una cosita regular y lo printeo el precio para que saber si tiene papel la maquinita y eso lo que pasa a veces muchas de las veces se pierden los cupones por eso soy perdí el 2 de 3 y no usé el 2 de 13 mi especial de 5 de esta especial ok eso aquí tengo los 6 usé los dos cupones de 5 dólares y tenía 5 6 9 dólares de extra bucks la semana pasada y luego tenía 5 de 18 de cbs en total no pague nada entonces fueron 9 dólares de todo esta especial pero obvio como les dije a ustedes que no hice las cuentas bien hoy a veces tenemos estos días que no tengo las cuentas bien y perdona a todos ustedes que que a quien que me hicieron caso bueno eso aquí me hicieron que tengo 24 dólares son nomás obvio no más los shampoos me faltaba un dólar para agarrar el 25 de 7 así aprendemos ya a las personas que si les pasa esto aquí le dice cuánto tienen en especial aquí 25 de 7 y ya cuánto tienes ya acumulado 24 y acá abajo me dice cuánto necesito para que me den mi 7 me falta un dólar soy ya no otra transacción compré el dan compré el dan a 99 centavos y usé el cupón de 25 se pagué 800 centavos lo que yo no pensé en mi mente es fui de ha sido la fui de ha comprado esto a la misma transacción yo creo que no más para que usar el 7 ahí está el total con el don fue 24.99 todavía me dieron mis 7 aquí está mi 7 lo usé para la otra transacción pero sí compré el pantene con su don yo le hice separado porque quería mis 7 dólares porque ese 7 dólares lo iba a pasar a mi otra compra que iba a ser del 3 de mayo aquí va a poner también la especial del tais y no vieron ustedes la especial que tenía si en su área tiene el tais que esta plata que es parte de la especie del bien y 534 si ustedes tienen su tais en su área y tienen cuatro de cupones de manufacturero que serán el png y uno printeado de dos dólares sale 10 dólares en total en cupones ya nomás paga 16 70 y le restan 7 para atrás que les sale 1.94 cada jabón de tais ya si ustedes no tienen uno printeado vamos a comprar 4 es 21.36 y vamos a comprar 4 jabones de don a 99 centavos que es 3.96 ya el total va a ser 25.32 usamos 4 cupones de 2 dólares y 4 cupones de 25 centavos 4 es el límite en el png de cupones en total pagamos 16.32 los regresan 7 que les sale 9.32 por las 4 botellas de tais y las 4 botellitas de don la otra especial que voy a hacer es en el extra a mí en el extra en el especial de 15 le regresan 5 dólares gastan 15 y le regresan 5 dólares de extra bucks incluye el doff el 13 me regular el suave y el 13 me expert el 13 me regular y el 12 están a 2 por 8 estos están a 2 por 10 aquí les dice y también incluye aquí los stylers que va a comprar los stylers y el 13 me expert el 13 me expert es el único cupón que vino esta semana en el png que es este estos que dicen expert en los laditos expert que tiene aquí expert ya los caratín expert y estos que tienen la pompita pues pues no ese que tiene la pompita este ya estos no participan en este cupón es que ya estoy tirando las cosas en este cupón que viene esta semana dice los cupones a mí los shampoos 13 me export que son los que enseñe cuando compren especial compren los que dicen expert no compren no compren estos esos son los regulares no tienen nada y tan tienen más tiene como tres onzas más son no compren los regulares tienen que decir expert en los lados y tienen de este tiene de coco y de si bueno vamos a comprar en especiales vamos a comprar dos shampoos del 13 me expert que están a 2 por 10 y vamos a comprar dos stylers los stylers aquí están los stylers de 3 meses incluyen los sprays aquí están todos los sprays y los mousse y gel y eso vamos a hacer este cupón de 2 dólares en los stylers uy 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 3 meses stylers ahí está vamos a usar dos cupones de esto para hacer esta especial paso 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 y con este cupón de bogo que viene en este papel de red plum esta semana es compra uno y uno gratis como están a 2 por 10 en muchas tiendas le van a quitar no más 5 dólares porque ese es el valor de cada uno pero aquí las cashiers que tiene el máximo de 5 99 son muchas las pone 5 99 que no más para ponerle otras y son muy específicas y no más le quitan 5 yo puse no más 5 por eso y dos cupones de 2 dólares que son 4 en total pago 9 me regresan 5 que salen a un dólar cada uno y es lo que hice yo pero también le puse la especial de 2 si quieren comprar 2 están a 2 por 8 y compramos 4 que incluyen los shampoos que son estos que están aquí los shampoos y también hay un cupón de 3 por 2 en el mismo red plum que salen los 13 meses que son 6 dólares en esos dos cupones pagamos 10 los regresan 5 salen a 1 25 cada uno ya sale bien me enseño mi recibo me enseño todo al revés ok aquí los tengo los 4 13 meses y el y compre un don compre 4 don porque tenía este cupón de 1 en 4 dish washing care y compre los 2 botellitos de 99 centavos y usé 4 cupones de 25 centavos se me olvidó que hice esta especial pero usé los 4 cupones de 25 pero ya con este dólar ya me quitan 25 centavos en cada uno se me salieron a 50 centavos las botellitas de don se me olvidó decirles esta especial si tienen este cupón es nomás si tenían ustedes este cupón ok aquí tengo los 4 13 meses y aquí usé el cupón de BOGO la cajera me puso 5.99 eso me quitó un dólar para mí la especial de aquí pagaba 8 y me regresaban 5 se me salieron a 75 centavos cada cada botella de 3M eso me salió bien aquí yo tengo los 2 cupones de los stylers y los 4 cupones de los don soaps y aquí tengo el 7 dólares de la transacción del Pantene que hice el primero o sea aquí están los 7 dólares y es lo que hice yo lo hago en transacciones para que no pague más de mi bolsillo miren que el primero recibo nomás gaste 1 dólar bueno 80 centavos con el último don esto gaste 80 centavos porque ya tenía 9 dólares de la semana pasada ya en esta especial ya para que no pague de más pues la hice esta especial puse 7 dólares de la transacción pasada y este es el dólar del Dishwashing en total nomás pague 3.22 eso estuvo bien porque ya pague menos porque la puse en la transacción los 7 dólares así es muchas veces que pagamos poquito porque estamos muchas transacciones y usamos los extra bucks que ganamos en las otras transacciones para pagar menos bueno entonces pague 3.22 y si me dieron mis 5 dólares 5 dólares de los shampoos pero no sé si quieres que les explique más bien la especial del DUN el DUN nomás está nueve lo que sí pensé si ustedes tienen muchos extra bucks pues nomás incluye el DUN en la otra especial y ya oh voy a hacer en inglés ahora voy a hacer en inglés jajaja ya 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 la